TORNEO DE SENSEYA Esta parte ya me la pasé Vamos a las batallas No, no, no Illa contra Illa Es normal Muy bien Gamer, vamos allí A ver que tal nos va con esto Ok, entonces sería Veamos Bueno, la siguiente pelea sería entre el 1 y el 15 El amigo Bueno, la amiga Olenca Mariangeles con sella de Pegaso Versus el amigo Juan Camilo Riaños Con Ayoria de Leo Con Ayoria de Leo Con Ayoria de Leo Ahí está El lugar bueno siempre lo pongo al diatorio En la gran arena En la gran arena Muy bien, el que gane aquí pasaría a la semifinal Que el próximo video ya sería la final, digamos Estos serían los cuartos de final Estos serían los cuartos de final Sí, los cuartos Ayoria Un cuadrilátero y los caballeros de la esperanza Ahí va, sería de pedazos Otra Ayoria de Leo El más poderoso Caballero dorado contra un caballero de bronce Estos son estos Juegos Los destino Ah esta en la serie no existe lo imposible La que la ganas Pues ya ganas cualquiera de ellos La que la ganas Palab para matar en los torneos en los vídeos que tuvo las tribias y muchas cosas más están ahí en la página de facebook la página oficial mía del canal y de todos ustedes también ojo le dan con todos ahí a llorias ha despertado el séptimo sentido pero no se sabe si eso será suficiente falta un poco cachito la teoría también podría despertar el séptimo sentido hoy le despertó el séptimo sentido a ver qué ganara es ella de pedazo a llorias de leo qué mierda le dio vuelta y ganas de ella 1 a 0 le dio vuelta a ella de pedazo porque le faltaba un poquito y mira no aprovechó a llorias le pasa por confiado y por arrogante lo que va a salir una nueva saga de sencilla ojalá que sea bueno pero como le decía ojalá que en el anime es de forma diferente que no como la de lo mero que son medio raritos pero bueno veremos, ojalá que esté buena casi sin sella de las de los animes tipo como pokémon que también a pesar que haya pasado el tiempo sigue, siguen subiéndose no? osea siguen haciendo capítulos y todo eso espero que los animes de antes deberían volver espero que los animes de antes deberían volver ahora con la misión que podrían tener los ingeniales o no perder esa esencia esta por ganar sella pero no se sabe ahí patado y gana sella de pegaso y gana sella de pegaso y gana la amiga olenca mariangeles se va a los semifinales y lo siento por el amigo Juan Camino Reaños muy bien next la siguiente pelea sería entre sella de sagitario del amigo Ariel Pucho Tellez contra el amigo Cristian Prieto con doco de libra oque de caballeros dorados bueno fue un caballero de área y uno con armadura prestada dorada sella de sagitario versus doco de libra y la verdad es que se enfrenta a sella que mierda se ha sella de pegaso con armadura de bronce y el maestro de Chiriu y sobre todo que tiene 243 años que más de 243 años eso y sobre todo que tiene 243 años ¿que más de 243 años? ¡Pero gracias a la... ...a la huevada que hizo eso! De casi tener... ...una juventud sigue joven. ¡No va a sumar eso! ¡¡Nearra! Tan rápido le bajó tanta vida... ...el oso... ...bella. Pero ahí toca... ...despierta en el séptimo sentido. ¡No! Dime que se le c�e. Trata de voltear. Trata de voltear la tortilla, pero no se sabe. No se queda conjo. Seiya, elévate el oble hinchazo y se le cae y ya está. 1-0 Seiya es linchazo y... Los hinchazo, los hinchazos. Ahhh. Se dieron ambos. Pero mucho más daño hace Seiya. Seiya es linchazo. ¡Suscríbete al canal! 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 Se pone que acá son escamas, no son armadoras doradas. Que se ponga todo, que carajo temblor, terremoto. Con la flautita nomás se da ese. Ahí a como le pega y todo, una mujer, oye, esto. Uff. Cae el cabeza, un buen hombre. No, no, que se lo ponen. No, 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 no. Por ganarle. Ah, no, pero ahí le da con todo. Tenía por eso que sus golpes dan más. Uy, lo cago. Me acarrega el séptimo sentido, no, Sorrento. Ah, creo que ahí dio Sorrento. está para cualquiera, se le vio el calzón a Tenea está para cualquiera de los dos parece que Atena le ha ganado aún queda un poco de vida para Sorrento de la lira y la ataca ahora cayó y 1 a 0 lo ajustas eh 1 a 0 va ganando Sorrento de la lira ante Atenea todo luchando por ser el campeón todo luchando por ser el campeón ahora Sorrento no será Atenea bueno, como les decía gamers estoy tratando de sacar todos los personajes de Dragonblast 2 para poder hacer otro torneo díganme de que juego más de pelea le gustaría que haga torneo iPodos aquí las fuerzas son muy bien bueno, supongo que confinemos realmente Authentic como usar el aprendizaje pate la fuerza de genital pero si lo suena a... vale aunque hay algo así por dentro de laには Atenea fue la diosa que siempre tiene que ser descartada por los mortales. Es raro eso, pero bueno, así tiene que ser. Atenea la tiene Atenea para disfrutar en el séptimo sentido, ahora también Sorrento. Como en el séptimo sentido bajan más los golpes. Por atrás le dieron un ojo. Atenea la tiene que nadar aquí para enfrentar con Zaga de Géminis. Ninguno despierta el séptimo sentido. Son orgullosos los dos, son el pajero. Pajero, pajero, a ver si no hay nada. Ya, Teleta ahí, un coca, un puñete, algo. Y Sorrento le queda un poquito más. Y parece que ahí está, y ganó Sorrento de la lira, o de Poseidon. Muy bien, entonces pasa Sorrento el amigo Nicolás Carreras y se queda Fernando Vedaño con Atenea. Muy bien, felicidades. Así será. Bueno, gamers, espero que os haya gustado este gameplay. Seguiremos con la próxima parte del torneo en el próximo video, obviamente, ya que vendría a ser la final. Dos semifinales en la final. Así que nos vemos, un abrazo para todos. Bye bye.